Vamos a hacer un maquillaje, tú me vas a ir indicando paso a paso cómo hacerlo, porque yo la verdad que se da un poco regular. Siempre antes de maquillarse hay que hidratarse la piel, ¿vale? Para hidratarla tienes un serum y una crema. Tendrás un serum por ahí, pues nada, échate en la mano y te lo aplicas. Intenta hacerlo no muy fuerte tú y todo el mundo, porque tenemos como la manía de darnos el súper fuerte, y un poquito de crema y te aplicas. Ese es el primer paso, que me parece una tontería, ¿vale? Pero es que si no haces esto, el curiaje no va a estar bonito. Y nada, pues vamos a aplicarnos un poquito de base. Te echas en la mano dos o tres pan y lleva una brochita, que es esta, eso, la genita, la coges directamente de la piel y empiezas siempre por donde tienes las rojeces, como en el centro del rostro. Vamos a hacer primero el ojo. Entonces, vamos a coger un corrector, que va a hacer que las sombras duren más. Pues vas a coger un poquito con el dedo, por ejemplo, ¿vale? Lo vas a aplicar en el párpado, tiene que verse clarito. Vamos a empezar con las sombras. Hemos escogido esta paletita. Estas paletas siempre suelen llevar diferentes tonos, ¿vale? En este caso, hay una que es como la más clarita, que es esta, ¿vale? Que es la que vamos a usar primero, para el párpado móvil. Siempre tenemos que usar, para aplicar, una brocha plana. Os recomiendo que hagáis como un circulito, ¿vale? Y ahí es como que todo el pigmento se va a depositar en la brocha. Cuidado, esto hay que sacudirlo. Y ya lo aplicamos en el párpado. Y siempre empezamos por la zona más pegada a las pestañas. Y lo aplicamos a toquecitos. Ahora vamos a difuminarlo. Y para difuminar, siempre hay que coger una brocha un poquito más ancha. Y vamos a hacer traspasadas y toques en ese borde. Muy bien, Sandra. Oye, te veo muy... Sí, ahora lo complicado es hacer el otro ojo igual que... Lo que me pasa es que los dejo... Usamos el párpado de abajo. Necesitamos un pincel más finito, tipo redondito, tipo boli. Entonces, coges sombra, la primera que hemos cogido, ¿vale? Lo coges con la puntita, coges bien. Y yo te recomiendo que como aquí hay mucha sombra, también lo hagas en tu mano. Como que si los sacudieses aquí, unos toques y ya, 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 ya. Para ahí, y ahora con la brochita de difuminar, le das unas pasaditas al borde. Para poner lápiz en las pestañas de arriba, lo que te recomiendo es que con el lápiz muy pegado a las pestañas y maquillando casi entre dentro de las pestañas, vayas haciendo suaves pasaditas, como de un milímetro. Hay que hacerlo hasta la mitad del ojo. Desde el final hasta la mitad. Pues ahora lo difuminamos. Y luego, para que no se mueva, hay que poner sombra encima. Bueno, pues coges sombra, ¿vale? La oscurita, la coges, sacudes y a toquecitos maquillas toda la línea negra que has hecho con esta sombra. A toquecitos. Para hacer la pestaña, súper importante. Igual, barbilla arriba. Lo sacamos, ¿vale? Y lo posamos en la raíz de la pestaña. En la raíz. Y hacemos movimientos de zig-zag, como derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ya hacemos dos o tres y hacia arriba. Y así, dos o tres y hacia arriba. Bueno, vamos a ir al corrector de ojeras. Lo vas a aplicar en la zona interna del ojo, que es un poquito arriba, como arriba del lagrimal, que te lo verás azulito. Y en esta zona de aquí. Eso es. Con eso basta. Con el dedito ahora, lo vas a hacer a toquecitos. Si te has pasado de producto, le quitas un poco con el dedo que tienes limpio. Vale, vamos a hacer el bronceado o darle un poco de tridimensionalidad a la cara. Coges producto, ¿vale? Bastante. Y directamente te haces una línea recta desde el final. O sea, desde la mitad de tu oreja hacia adelante. Como en dirección a la nariz. Pero que no pase la mitad del ojo. Y ahora, quita el producto de la brocha en tu mano. O en un clínex. Quítate todo. Vale, ya. Y ahora tienes que difuminar esas dos líneas. Porque tienes un borde arriba y un borde abajo. Entonces, empieza con el de arriba. Le das unos toquecitos arriba, como de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Vete ahora al colorete. Eso es. Y coges una brochita más gordita. Cogemos. Bien. Y cuidado, porque aquí también tienes como que darte un poco en tu mano para quitar el exceso. Porque si no te pones como heavy. Y fenomenal. Vale. Iluminador. Pues coges un poquito con el dedo. Y en la zona del pómulo. Que es como desde donde acaba el ojo. Que haces una línea hacia atrás. A toquecitos. Vale. Y ahora los sigues integrando para que no se vea como una línea. Y vamos a ver. Fantástico. Muchas gracias, Raquel. Que ella es una máquina, Raquel. Entonces, pues... Pues nada, amor. Que muchas gracias. Lo has hecho genial. Y que ya está. Que nos vemos pronto. Espero. Sí. Gracias a ti. Vale. Un beso fuerte. Chao. 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 Chao.